Bienvenidos, vamos a ver una demostración de lo que vamos a lograr al finalizar esta sección. Un usuario invitado sin sesión solamente puede ver el listado, pero nada más. Puede recorrer y ver la lista completa de los clientes. Acá tenemos iniciar sesión, sign in. Podemos ingresar como administrador o como usuario normal, por ejemplo Andrés. Andrés, si bien está autenticado, iniciamos sesión, pero no puede administrar los clientes. Solamente puede ver el detalle, como por ejemplo la foto, si es que la tiene con la información, pero nada más. Puede ver un poco más de información que un invitado. Ahora, por ejemplo, si intentamos a la fuerza ingresar al formulario, automáticamente nos dice acceso denegado. Hola Andrés, no tienes acceso a este recurso. Por lo tanto, todas las páginas protegidas donde un usuario no tiene el permiso, no tiene el rol para acceder, va a denegar el acceso. Ahora bien, vamos a cerrar sesión y vamos a iniciar sesión como admin. Perfecto, y acá sí que tenemos permiso para administrar y para hacer de todo. Podemos crear cliente, acá estamos en formulario, con las regiones asociadas al cliente. Podemos editar también un cliente. Podemos eliminar. Podemos ver la imagen, subir una imagen, ver el detalle, todo. Como por ejemplo, podemos editar Andrés. Perfecto, y podemos crear nuevos clientes. Por lo tanto, es una aplicación completa basada en autenticación y también autorización en permisos y roles. Donde cada usuario puede pertenecer a un rol en particular o más de un rol o un grupo de roles. Y dependiendo del rol que tenga asignado, puede realizar diferentes tareas y tener distintos permisos y acceso a nuestra aplicación. Eso es lo que vamos a ver en esta sección. Espero que les guste y nos vemos adentro.